Alias Iván Márquez, jefe negociador de las FARC para el proceso de paz, es considerado por la Fiscalía como el segundo mayor reclutador de la historia de la guerrilla de menores de edad. Entre las políticas de reclutamiento, las FARC estableció como edad mínima para el ingreso a las filas de la guerrilla los 15 años, y menores entre 5 y 12 años conformaron los clubes infantiles bolivarianos. Se determinaron 257 casos de menores entrenados en manejos de explosivos, rifles de asalto, emboscadas para conformar la unidad militar conocida como Pisa Suave. El mayor reclutador es Alias Isaías Trujillo, con más de 200 casos, seguido de Iván Márquez, con 180 casos, y Rubión Moro, con 60. Las FARC aplicó una política sistemática de reclutamiento entre 1975 y 2014. Los departamentos donde se presentaron la mayoría de los casos son Antioquia, con 207, Meta, con 336, Guaviare, con 136 y Cauca, con 130. ¡Gracias!